Hola compañero, muy buenas tardes. Pues así es, efectivamente el primer hecho se presentó en la zona rural del Catatumbo, especialmente en el corregimiento de La Gavarra, cuando desconocidos arrojaron un artefacto explosivo, cuyas esquilas dejaron como saldo dos policías heridos. Unidades de seguridad del corregimiento de La Gavarra fueron atacados con artefacto explosivo, al parecer con granada. Los delincuentes aprovecharon que se están realizando una fiesta en este corregimiento y atacaron con un artefacto explosivo a miembros de la policía. Tenemos dos auxiliares heridos de manera leve, estamos buscando la manera de ingresar para realizar la evacuación y poder atenderlos en una unidad médica en la ciudad de Cúcuta. Según las autoridades, este atentado fue atribuido al Frente 33 de la FARC. De otra parte, en el sector del municipio de Toledo, en la zona rural, en la vereda Santa Inés, así como también en el sector de San Bernardo de Bato, se presentaron dos atentados contra el holoducto Cañolimón Coeñas en las últimas horas. En este último, en el sector de San Bernardo, las autoridades de socorro dieron a conocer, pero desplegaron un plan de contingencia debido a que se presentó un incendio de grandes proporciones. Por el momento, la empresa Ecopetrol ha sustraído o ha detenido todo el bombeo por este tramo del holoducto Cañolimón Coeñas. Pues estaremos pendientes de esta información en nuestra emisión de las 10 de la noche. Mientras tanto, compañeros, continúen ustedes con toda la información de Oriente Noticias. Muy buenas tardes.